No más discriminación, no más discriminación, no más discriminación... Pero que venga aquí... Aquí estamos, y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. Aquí estamos, y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. Compañeras y compañeros, ayer en este lugar fui discriminada por ser transexual. Aquí la música la ponen muy alto, yo vine con una de mis amigas que está ahí, que es otra transexual. Venimos a pedir un servicio, y me negaron el servicio, porque la música estaba muy alta, y la becera no escuchaba por la música, y nos traía lo que ella quería. Le pedimos de favor que le bajaran a su música, y no la quiso bajar. Entonces, ella enojada, no sé qué traía, y canceló la orden, y nos dijo que ya no nos iba a vender. Ella sabía que nosotros somos unas chicas transexual, porque siempre nos han tratado diferentes a las personas que entran. Uno mismo siente. Aquí está mi otra compañera, que nos echaron de aquí, fuimos discriminadas. Llamamos a la policía, y la policía no nos dio nuestro lugar que se merece. Este es un lugar público, que todos tenemos el derecho de entrar a comprar, porque es un lugar público. Aquí no tiene que ser si eres negro, blanco, hispano, o transgénero. Aquí todos tenemos derechos, no más discriminación, y este restaurante fue que me discriminó. No más discriminación. 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 So, I'm just going to translate, and then we're going to go back to the org. So.